Advertencia, el siguiente video no es hecho con fines publicitarios, no fue realizado con fines de entretenimiento, cualquier cosa dicha o volchene al video no pretende discriminar ni a ir a ningún individuo. Hola a todos, ¿cómo están? Y sí, sí, ya sé que vuelvo cada 5 años, pero ya estoy de vuelta, con un nuevo video que se llama La Lola. Bueno, pero antes de proseguir, quiero aclarar que este concepto no es mío. Me basé en unos youtubers que se llama Uito y Xosir, 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 bueno, ¿cómo se diga? Quise tomar su idea para aplicarla en el Puji Mobile. Y ahora así sigamos. Así que esto es la lógica del Puji Mobile. Recibir un disparo letal en el cráneo y simplemente curarte con vendas. No sé, puede estar sufriendo un edema cerebral o un traumatismo cráneo encefálico y no, no te vendas la cabeza, te vendas el maldito brazo. Caer desde un risco y sobrevivir. Ah, pero como te tires de un trineo a una velocidad promedio, te mueres. Lo peor es que dice que caíste desde un sitio muy alto. Gracias, Puji, gracias. Un molotov es capaz de romper y atravesar una puerta, ya sea de madera o de metal. Un insignificante sartén puede tolerar una ráfaga incesante de un M249. Ah, pero un casco soviético nivel 3. Sobrevivir a cuatro impactos de pistola y no a dos golpes con sartén. Y bueno gente, esto fue la lógica de Puji Mobile. Espero les haya gustado. Deja tu like, suscríbete, déjame en la caja de comentarios una idea para un próximo vídeo o una idea para la lógica de Puji Mobile parte 2. Un besito rectal y hasta luego.